En este momento de mi vida me siento ilusionada, contenta con lo que estoy haciendo, muy contenta, enfrentándome a nuevos retos y aprendiendo, porque en esta profesión nunca se ha dejado aprender. Lo mejor de vivir en España es estar con mi familia, con mis amigos. Lo que me da paz en estos momentos de mi vida es ver a mis hijos crecer sanos y felices. Pues Aníbal para mí es un artista, es un creador, es alguien que conoce muy bien a la mujer, que sabe sacar lo mejor de nosotras y además de eso es un amigo, para mí es como mi familia, es mi familia. Llevando un diseño de Aníbal me siento ultra femenina, básicamente.